Cuando iba a la primaria, en preescolar, solamente porque no hablaba con los demás. Lo único que yo me supe defender, mis amores no tuvieron la oportunidad de defenderse. Como todos los chicos que han sufrido bullying, como lo pasé yo, uno trata de no contarle a los padres, lo oculta por miedo, por vergüenza. Así que si las autoridades mías que fue bullying, que me expliquen qué fue, por qué mis nietas, antes de tomar la decisión tan drástica, van a escribir esas cartas. Te puedo preguntar, Gustavo, con todo el respeto, qué decían en las cartas. Claro, claro que sí. A ver. La carta de Alana, de mi amor, que en paz descanse, decía, disculpas, disculpas, perdón. Te estoy parafraseando para... No sé exacto hasta que yo llegue allá, fue la palabra que me dijo mi hijo. Papá, y bueno, y mamá, y bueno, no recuerdo a quién más se refería, pero tomé esta decisión porque no soportaba que en la escuela me estén acosando verbalmente todo el día, haciéndome bullying, nada más porque tomé la decisión de ser transgénero, de llamarme Iván. Parece que es un pecado ahora, en el planeta Tierra, querer ponerte una remera de otro color, teñirte el pelo o cambiar el nombre. Y es ejecutado por los demás. Bueno, no quiero entrar en tanto detalle, pero... Y Leila, mi amor, que está luchando por su vida, que gracias a Dios hoy tuve una noticia de que se está mejorando. Qué bueno. Por lo menos algo positivo en esta desgracia. Que digo, que la decisión que le tomaba la hermana, ella la iba a acatar porque ama a su hermana y va a hacer lo que tú ella porque son gemelas y tiene que acompañarla en el dolor que está sufriendo. Y al final de la cartita puso, pero yo no me quiero morir. ¿Qué, qué, qué puso? Como una sonrisa. Imagínase las cosas que se le pasan a unos nenes que están haciendo una cartita y al final ponen esa frase. No me quiero imaginar, no puedo imaginar lo que han pasado. Gustavo, yo sé que vos estás en Mar del Plata y que tenés intenciones de viajar para allá y que estás lanzando una campaña para que te podamos ayudar de alguna manera. ¿Nos querés dar algunos datos para que lo podamos hacer efectivo para toda la gente que nos está mirando y que te quiera ayudar a vos para poder viajar a España? Claro. Mirá, te voy a explicar. Por ahí no lo vieron otras noticias. Yo en este momento estoy en el 6A. Llegué hace 3 horas, 4 horas, tipo 8, 7, no me acuerdo, exacto. Que fue la que recibí en seguida la noticia, esa buena noticia dentro de esto, que Llegué la estaba mejorando. Vine y saqué pasaporte. La Cancillería recién le acabo de pasar la foto del pasaporte y estoy esperando que una aerolínea acá del país, mañana recién, porque hoy no hay vuelos hacia España, me pudieron conseguir el pasaje 23.30 de mañana para el destino Madrid. Gustavo, un abrazo grande. Y ahora tengo que esperar acá. Gustavo, un abrazo grande, un saludo a la familia y la mejor de las suertes. Vamos a ir atentos al caso de ustedes. No sé si hay una obligación de quedarse en Barcelona, pero sería bueno que volvieran a la Argentina. Abrazo grande.